Hola, soy María Solal Cardo y hoy voy a hablar de la esclavitud. El otro día estábamos debatiendo en la clase ciudadana si la esclavitud seguía existiendo. Algunos decían que sí, otros que no o que por ahí no era tan visible. Si la palabra esclavitud es nombrada, seguramente que lo primero que se les venga a la mente sea la imagen de una persona negra o de menor poder, trabajando para una persona blanca de mayor poder y no siendo tratados como seres humanos. Pero hoy no quiero hablar de ese tipo de esclavitud. Hoy quiero hablar de cómo nosotros, los seres humanos, somos esclavos del celular y de la dependencia que tenemos de él. Pasar tanto tiempo con el celular se puede volver una adicción. Incluso, creo que para muchas personas ya lo es. Porque la verdad es que tenemos todos los síntomas. Hoy, con la mínima cosa que hagamos, vamos a llevar nuestro celular, por más que no lo necesitemos, para sentirnos refugiados y no estar nerviosos. Lo mismo pasa cuando nos quedamos sin internet o sin batería. Ponemos a cargar nuestro celular hasta que prenda y diga 1% para volverlo a usar. Cuando no nos sentimos cómodos con alguna situación, lo primero que hacemos para refugiarnos es agarrar el celular. Seguramente que ustedes lo último que hagan en el día antes de irse a dormir sea agarrar el celular para poner una alarma o para ver si les llegó algún mensaje. Y lo primero que hagan cuando se despierten sea agarrar el celular también, para apagar la alarma o para ver si tienen alguna notificación. Estas cosas que les acabo de nombrar se vuelven hábitos. Entonces, cuando alguien intenta que cambiemos esto, reaccionamos mal. Me pasa que a veces me lleva un mensaje. Respondo ese mensaje y luego de responder el mensaje, voy a entrar a Instagram. Y voy a empezar a ver historias. Historias que no me interesan y no me aportan en nada. Luego de estar viendo historias, voy a entrar a TikTok. Esa aplicación en la que puedo estar horas y horas bajando y viendo videos de menos de 15 segundos que no tienen ningún tipo de sentido. Donde nuestro cerebro no termina de procesar la información de un video cuando ya aparece otro. Y está constantemente trabajando. El celular nos da todo de forma instantánea y rápida. Algo que en la vida real no pasa así. Porque en la vida real, para conseguir algo, hay que llevar a un proceso de constancia y dedicación. Esto rápido e instantáneo nos vuelve impacientes. Un ejemplo es que yo el otro día estaba tomando sopa. La sopa estaba muy caliente. Yo no quise esperar, tomé la sopa y me quemé. A lo que quiero llevar con mi charla es que levantemos nuestras cabezas de los celulares. Y que empecemos a ver un poco más la realidad. Que nosotros seamos los amos de los celulares y no sus esclavos. Gracias. Gracias. Gracias.